¿Te gustaría conocer un té natural que puede ayudarte a limpiar tu hígado y mejorar tu salud en general? Hoy te presentaré una infusión herbal súper saludable que combina poderosos ingredientes para desintoxicar y proteger tu hígado. Recuerda que todo lo que comes e incluso todo lo que respiras pasa por tu hígado. Y este té no sólo mejora tu descanso, sino que también ayuda a limpiar tu organismo de toxinas dañinas mientras duermes. Dale like y suscríbete para no perderte nada de esta magnífica receta que podría ser justo lo que necesitas para mejorar tu salud. El hígado trabaja incansablemente para purificar y desintoxicar tu cuerpo, de modo que tu torrente sanguíneo se mantenga saludable. Te enseñaré cómo funciona cada uno de los componentes de una infusión que puede ayudarte a mejorar la función de tu hígado y prevenir enfermedades. Quédate, porque hoy voy a hablar de los beneficios del té de manzanilla, jengibre y limón, y cómo juntos pueden transformar tu bienestar. Permanece para una experiencia reconfortante y saludable mientras aprendes los secretos de esta infusión especial. El hígado, gracias a sus diversas funciones, es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano. La sangre que sale del estómago y los intestinos pasa por el hígado para ser procesada y extraer de ella nutrientes básicos. El hígado tiene la capacidad de equilibrar la sangre y extraer nutrientes, lo que permite que el cuerpo se mantenga saludable y funcione correctamente. Además, el hígado es responsable de metabolizar medicamentos o toxinas para que sean más fáciles de usar o eliminar y así evitar su toxicidad. Por lo tanto, cualquier alteración o mal funcionamiento del hígado puede tener graves consecuencias para tu salud, por lo que es importante cuidar del hígado lo más posible a través de una dieta saludable y una vida activa. También es importante ser conscientes de los medicamentos que tomamos, ya que pueden tener un impacto negativo en el hígado y su capacidad para procesar la sangre. Una de las funciones más importantes del hígado es la producción de bilis, un líquido marrón y viscoso que, además de ayudarte a absorber las grasas en el intestino, también previene el estreñimiento y es lo que da al excremento su característico color marrón. Además, el hígado también es responsable del metabolismo de todos los macronutrientes como grasas, proteínas y carbohidratos y también almacena glucógeno, vitaminas y minerales esenciales. Es preocupante que haya un gran número de personas hoy en día que padecen problemas de salud relacionados con la dieta, tales como niveles altos de azúcar en sangre, obesidad, hipertensión arterial, colesterol alto y otras enfermedades subyacentes. Estos problemas de salud están directamente relacionados con el consumo excesivo de alimentos procesados y azúcares que son perjudiciales para la salud del hígado. Nuestros cuerpos están constantemente combatiendo la inflamación que puede ser causada por una variedad de factores, desde el estrés hasta una mala alimentación. Estos cambios inflamatorios pueden afectar a muchos órganos, incluido el hígado. Si la inflamación crónica ocurre en el hígado, puede aparecer fibrosis, cirrosis o hígado graso, lo que puede tener graves consecuencias para la salud. Por lo tanto, es importante tomar medidas para reducir la inflamación, incluido mejorar nuestro estilo de vida, hacer ejercicio regularmente, llevar una dieta saludable, sin azúcares, carbohidratos refinados ni alimentos procesados y reducir el estrés. Al hacerlo, podemos ayudar a aliviar la carga que estamos poniendo sobre nuestro hígado y prevenir complicaciones graves. El primer ingrediente de nuestra infusión, o té, será la manzanilla, que es conocida por sus beneficios para ayudar a limpiar el hígado y mantenerlo saludable. La manzanilla tiene propiedades antiinflamatorias y antisépticas que mejorarán el estado de nuestro cuerpo de muchas maneras. La manzanilla puede hacer que nuestro hígado comience a desintoxicarse durante la noche, haciendo que funcione mejor durante el día. Además, la manzanilla no solo te relajará y reducirá el estrés, sino que también combatirá el insomnio y mejorará los problemas que surgen en el sistema digestivo. Hay una amplia variedad de bacterias que se acumulan en nuestro hígado y que necesitan ser eliminadas, y la manzanilla parece ser un limpiador natural del hígado. El siguiente ingrediente que agregaremos a nuestra infusión será el jengibre, que contiene compuestos poderosos conocidos como gingeroles. Estos compuestos tienen la capacidad de inhibir la inflamación y proteger contra el daño celular, lo que a su vez ayuda a mantener la salud del hígado. El jengibre también es capaz de proteger contra el hígado graso al reducir el estrés oxidativo, disminuir la resistencia a la insulina y actuar como un antiinflamatorio natural. Incluso si tienes resistencia a la insulina, el jengibre puede ayudar a mejorar tus niveles de azúcar en sangre en ayunas. El tercer ingrediente en esta poderosa infusión es el limón. El limón es un excelente desintoxicante para el hígado, gracias a su alta concentración de vitaminas e iflavonoides que ayudan a combatir virus. Además de limpiar el hígado, el limón también beneficia al sistema linfático y al intestino al aumentar el peristaltismo, que es la forma pedante de decir que ayuda a crear movimiento intestinal y eliminar desechos del cuerpo y prevenir el estreñimiento. El ácido cítrico del jugo de limón también es eficaz para disolver cálculos biliares y renales. Además, el alto contenido de vitamina C en los limones ayuda a neutralizar los radicales libres que están asociados con el envejecimiento y muchas enfermedades. Los limones también son ricos en otros antioxidantes que, junto con la vitamina C, son esenciales para la producción de glutatión, un compuesto que el cuerpo utiliza para neutralizar toxinas y proteger el hígado. Por lo tanto, añadir limón a tu infusión no solo ayudará a mantener tu hígado saludable y tu cuerpo funcionando correctamente. ¿Cómo vas a preparar esta infusión, o té, que es tan simple pero que va a hacer maravillas para ayudarte a dormir profundamente y limpiar tu hígado por la noche? Antes de decirte esto, Necesitarás dos tazas de agua caliente, eso es aproximadamente 300 mililitros de agua, una bolsita de té de manzanilla o una cucharada de flores de manzanilla, un trozo de jengibre fresco o, en su defecto, un cuarto de cucharadita de jengibre molido, el jugo de medio limón y parte de su cáscara bien lavada, y un endulzante natural, que no sea azúcar, como xilitol o stevia. Coloca la manzanilla en la taza con agua caliente y agrega el jengibre y el limón y unos trozos de la cáscara, revuelve y deja que infusione durante aproximadamente 8 a 10 minutos y filtra. Agrega el endulzante natural si lo deseas y bebe la infusión entre 30 y 45 minutos antes de ir a dormir. Esta simple infusión te ayudará a mejorar tu sueño y limpiar tu hígado por la noche. Verás que tu cerebro comienza a relajarse y te dormirás mucho más rápido, y con suerte dormirás mucho más profundamente y experimentarás estos excelentes cambios fisiológicos desintoxicantes del hígado mientras estás durmiendo y cuando despiertes por la mañana notarás una gran diferencia. Te propongo un reto, haz esto durante un par de semanas y luego deja un comentario contándonos los cambios que esta simple infusión ha causado en tu salud y bienestar. ¿Conocías esta infusión tradicional de manzanilla, jengibre y limón? ¿Sueles usar esta infusión por la noche? Déjanos tu experiencia en la caja de comentarios y si lo haces con la frase desintoxica será muy especial para mí, porque sabré que nos apoyas y que has llegado hasta el final. Espero que esta infusión te inspire a dar ese pequeño paso hacia un estilo de vida más consciente y saludable. Pero ¿qué pasaría si te dijera que existe otra forma de optimizar tu descanso, reducir el estrés y al mismo tiempo atacar esa grasa visceral que se resiste a desaparecer? Haz clic para continuar explorando este enigma y desentrañar los secretos que cambiarán tu bienestar nocturno para siempre.